muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo vi estamos en otro capítulo más de quien sin impact y espero no me van en el vídeo por estos 7 segundos 7 milisegundos que me voy a llevar de este meme chicos hemos visto en pantalla yo sé que vinieron a este vídeo corriendo como yo como niños así es pero ella por fin porque así estoy yo realmente así estoy yo pero chicos antes de que lejos de esta información vale que realmente no van a ver nada todo va a estar en la descripción ya les aviso desde allá para que no se me vayan a espantar pero sí que hay bastante información sobre esto bien primero que nada chicos os dejo el meme por aquí vale perdón por no darse la desvanezca vale descripción gráfica para que usted entienda lo que estamos viendo parto para quien ha visto la película de los vengadores es ella vale que se está muriendo por salir al meta vale y en este caso la viuda negra pues es emily vale que le está trayendo pues probablemente la va a traer la meta repito y lo pongo como meme porque no sabemos si esto va a ser real así que nada chicos bueno os voy a dejar en la descripción rápidamente porque quiero que lo vean ustedes por sus propios ojos de que esto pues bueno nos hace ilusión a mí me hace mucha ilusión la verdad funcionado voy a sacar mi de ella por fin del cómo se llama el sótano y pues realmente espero que ustedes pues les llame la atención los que les gustan o son fans de ella que si no las dejaron a nuestra nuestra gatita del desierto leona del desierto no la dejaron ahí olvidada y esperemos que emily no la ataque a flote así que nada chicos les dejo la descripción del vídeo todas las cosas importantes que hay bien otras las cosas súper importantes y esto quiero decir lo que bueno que también esto tiene parte que sea el vídeo chicos 4.8 bric irá el próximo evento este problema que lo digamos porque quiera ya es un personaje como tal pero por qué razón nos van a dar quiera pues chicos por ahí se está trabajando que probablemente van a dar no sé si en la 4.8 o en otra versión van a dar 2 kings vale las cuales tienen por nombre las cuales tienen por nombre como están en pantalla pricio saba y phantom in boots cual serían las últimas skin de fontaine y pertenecen a kirana curiosamente que imagino que hace el personaje free que nos están dando por esa razón y el otro pues va a ser el de ni lo si bien usted quiere darse una cuenta más o menos de cómo es la skin de kirana que yo de hecho voy a dejarla los moldes 3d porque si están vale básicamente si usted hizo sí o si le adelanto spoiler cual cuidado por aquí si usted hizo ya la misión de carlos iba a decir de chiori vale al final de la misión de chiori chiori viste a navia viste a ir ahora viste acá a charlotte y viste a náfito haya linet vale linea y perdón linea y los viste de trajes muy victorianos de fontaine entonces pues el traje es de kirana el que aparece en esa imagen parece ser que tiene mucha similitud con la nueva skin bien otra información que quiero compartirles chicos vamos para allá bien para tantito los vídeos los voy cambiando chicos porque esta información también me llama la atención vale aparte de todo eso que no que acabo de comentar las dos de skin lo de lo desde ella con emily que me tiene un me tiene temblando hasta los pantalones este probablemente va a haber no sabemos si es de paga o es de evento que viene otro glider que es el glider recuerden que son las alas que esas que ponemos las de kfc la última vez yo no las pude comprar porque bueno no tenía protogema y no te no quise gastar los cinco dólares la verdad que me arrepiento son unas alas muy bonitas que le hubieran quedado muchos otros personajes que tengo por ahí y bueno ojalá regresaran en este evento que no creo pero probablemente sean otras dicen que son de colaboración así que probablemente o sean de paga porque explica de pc y son de kfc puede que a lo mejor nos traigan unas nuevas y nos traigan las viejas para que podamos comprar lo cual sería interesante por esa parte así que chicos vamos a la siguiente parte si bien es cierto chicos que les he hablado en un principio de ella porque repito es el personaje que me gusta ya me regañaron un poquito aquí por eso para el vídeo de que si tengo que hablar de otras cuestiones emily parece ser que como ya dije ya les hablé en otro vídeo anterior que no lo quiero volver a hablar ya existe una página donde viene esto más traducido de manera correcta vale aquí en la parte de arriba que no voy a mostrar aquí en la parte de arriba pueden ver que tengo un montón de marcadores abiertos vale donde viene información toda esa información las voy a poner la descripción y hay vídeos número uno hay una página que voy a ponerles ahí en la descripción les voy a poner el nombrecito la página viene los cómo se llaman los estatus niveles daño etcétera todo lo que quieras saber de emily que ya les expliqué en un vídeo anterior pero aquí ya lo puedes traducir directamente al español y no hay problema lo pueden leer vale número 2 están las hitle imágenes también se las voy a poner la descripción está el vídeo de show que es con de ella que es lo que yo que realmente me quería mostrar en este vídeo y también por último está un equipo que me llama la atención y la atención más que nada mi amigo cristóbal un equipo que prácticamente por la jugabilidad de emily que esperamos no la nerf en que lo más seguro es que si la van a ajustar por esa situación prácticamente la tipa hace como lisa irá la habilidad ultimate con la habilidad irá a la gira selecciona a todos los enemigos que estén en el campo procede a tirar a kazuha bajando la resistencia no al revés miento primero pone a venet es el correcto o no me repito perdón el rollo porque igual no estoy muy emocionado vale me va el rollo poner primera venet le mete fuego hace con gazuha el fuego vale metes dentro con una gira y luego meten por último creo que a emily o algo así o al revés como venecia no importa el chiste es que al final prácticamente la persona que hace la prueba con emily prácticamente me estaba dando vuelta alrededor de los hílicios y empiezan acá hay como soldaditos locos como soldaditos los pinches hílicios claro hay que dejar en cuenta que si bien esto lo estoy alargando el vídeo para precisamente explicar las sensaciones emociones porque a mí me gustaría más que nada presentarles en su vídeo pero no puedo porque me van a manejar en el canal la verdad que sería una pérdida y yo perdí el canal para seguirles trayendo información sobre todo con la emoción con la que estoy me llama la atención que literalmente se pone a dar vuelta en los hílicios todavía no se sabe y esto más adelante probablemente lo vamos a platicar y se viene a mi streaming se sucribe y comente parte pues obviamente yo puedo compartirles información más adelante cuando la sepa en tiempo real probablemente los jefes también se vean afectados por esta situación y también les baje bastante la vida de hecho nosotros hicimos una prueba con el nuevo set que esto es algo que ya me emociona ya está confirmado que prácticamente el nuevo set es para ella así que aquellos que hayan formado ese set también por ahí se la pueden colar y ya prácticamente van a hacer daño si no es necesario que lleve ese set sí y no vale no porque recuerden que ya tiene una habilidad que va a bajar el daño que haga quemadura lo cual también es otra ventaja pero si es bueno ese set porque le va a aumentar el ataque a ella y ese ataque lo convierte en daño de ataque ella va a sufrir emily algún alguna habilidad como de pacto de vida no va a ser realmente un personaje que se va a armar y esto también lo tengo que decir se va a armar prácticamente como un dpc normal daño crítico probabilidad y se acabó de hecho su arma precisamente tiene esa función que también pues va a incrementar su ataque en función de cómo se vaya quemando enemigos lo cual puedo esa arma también la podríamos hacer otros personajes así que ojo con eso y encima es de probabilidad creo que esa arma es de probabilidad me parece así que también está bastante bien y demás puedo decirles chicos pues nada os dejo esa información y os dejo los links a bajar de la descripción este vídeo y espero que lo vengan a ver los se viene el de ella emily y yo emily y yo emily y yo emily te ha gustado esta información chicos suscribanse comenten compartan y nos vemos en la próxima bye